La región Asia-Pacífico es clave para la paz, el desarrollo y la cooperación. No debe convertirse nunca más en un campo de batalla para la competición geopolítica. Los intentos de formar camarillas exclusivas y de alentar rivalidades y bloques militares provocarán inevitablemente la alerta y la resistencia de los países de la zona.